Me hicieron adorarte, te pedí tu amor y me lo diste Que ironía, pues solo me fingiste 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 El perico de Rosa María ya lo tiene que soltar Un perico enamorado no se puede dominar No se puede dominar cuando se quiere casar Cuando se quiere casar no se puede dominar Rosa María, tu periquito Rosa María, tu periquito Está bonito suatalo ya porque yo quiero verlo gozar Rosa María, tu periquito está bonito y se va a casar ¡Vamos ahí! ¡Así! ¡Allá va! ¡Mira cómo va hacia Rosa María! ¡Bien! 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 ¡Así mero! ¡Bien! 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 El perico desesperado de su caula grita ya Y este periquito está bonito y se va a cazar Mueve, así Más se mueve el perico, mira Bailando y sin contorra el ingrato Digo Ay, nos vamos y ahí te dejo mi perico Ay, me siento cansado Vamos para el demás Qué grande es mi razón de estar contigo Y cuánta falta le haces a este corazón Que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor, regresa conmigo Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido jamás te espera tu nido Mi vida es vacía si tú aquí no estás Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Y no estás conmigo Me duele decir Me duele decirlo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Yo te necesito Si lloro por ti Traigo una pena clavada Como puñalada En mi pensamiento Como carcajada Que se hace lamento Como si llorando Se rieran de mí Es la vida pasada Que siento Reprocharme El haber sido así Mi pecado Y mi culpa Serán Conocer demasiado El dolor Y las penas Y los desengaños Que por tantos años Me ha dado tu amor Por si acaso Quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás Frente a un plavo de vino Un minuto vino Que me dio tu amor En un jardín Un giguero Se murió primero Que lo comprendiera Se secó la fuente Que nunca debiera Una madre selva También se secó Tu cariño Como ave agorera Sin pensarlo También me dejó Mi pecado Mi pecado Y mi culpa Serán Conocer demasiado El dolor Y las penas Y los desengaños Que por tantos años Me ha dado Tu amor Por si acaso Quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me harás Frente a un trago De vino Único camino Que me dio Tu amor Yo no sé Quien pierde más A quien esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es Hacia atrás Sé de alguien Que te habló Y que te ofreció Mil cosas Te dijo Cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy A detener Ese fue un rato Entre los dos Si yo no Te hacía feliz Dirías Adiós Si yo no Te hacía feliz Dirías Adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas Que no es nada Su riqueza Comparada Con lo que a ti Te di Verás que la felicidad No se cobra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy Estás escuchando la mejor música de los duetos Aquí en la morenita Estás escuchando la mejor música de los duetos Aquí en la morenita Estás escuchando la mejor música de los duetos Estás escuchando la mejor música de los duetos